Es el primer ingeniero que ingresa en la Reial Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Javier Saiz es catedrático de Tecnología Electrónica y director del Centro de Investigación e Innovación de Bioingeniería de la Universitat Politécnica de València. La academia hace ya años que abrió sus puertas a otras disciplinas diferentes a la medicina, como la biología, la química o la bioquímica. Yo creo que es más que un reconocimiento de mi persona, es un reconocimiento a la Universitat Politécnica de València en su totalidad. Y sobre todo y muy especialmente a los cientos de compañeros que como yo trabajamos diariamente en áreas de la ingeniería biomédica. La UPV ha apostado por la tecnología médica como una de sus líneas estratégicas. Así lo demuestra la creación del grado y del máster en Ingeniería Biomédica, además de los institutos universitarios que investigan en este sector. Javier Saiz es el primer ingeniero que entra en esta academia centenaria, pero hay otras personas de la UPV que ya pertenecen a ella, como Javier Hernández Zaba, el catedrático del Departamento de Biotecnología, que propuso el ingreso de Saiz y fue el encargado de su presentación. El discurso de ingreso de Javier Saiz, corazón virtual, aplicación de los modelos matemáticos en el estudio y tratamiento de las arritmias, expuso la línea de investigación en la que trabaja. Hace 20 años empezaron a utilizar las matemáticas para simular los comportamientos fisiológicos, concretamente la electricidad del corazón, y así analizan las arritmias cardíacas. Con un doble objetivo, primero, entender un poco mejor por qué estas se producen y se mantienen, y segundo, también nos permite probar en un modelo, por ejemplo, la eficacia de un determinado tratamiento, o, por ejemplo, la seguridad de un tratamiento, por ejemplo, la seguridad de un fármaco. La modelización es un movimiento de investigación en el que se trabaja a nivel internacional. Según Saiz, en los próximos 10 años estos métodos se utilizarán en la clínica diaria.